Y está Terence y Moyes para hablarnos de este, de este su último trabajo, El arpista ciego, que él subtitula Una fantasía del reinado de Tutankamón. Ha sido una novela que me lo he pasado muy mal escribiéndola, fíjate tú. No me había pasado nunca, porque yo normalmente no soy de los que sufren escribiendo. Escribiendo, ¿no? Bueno, la verdad que has tardado bastante, ¿no? Bastante para lo que tú sueles tardar, ¿no? Tres años, porque además he buscado muchísima documentación, porque lo que quería era que la vida diaria del Antiguo Egipto estuviera reforzado. Que es que la mujer era muy liberada, o sea, o por lo menos tenía unos derechos que no tenían en otros pueblos de la antigüedad, y ni en muchos de ahora, desgraciadamente, ¿no? Y entonces, claro, eso me ha interesado mucho destacarlo. Pero a mí siempre me ha gustado la mujer inteligente y la mujer poderosa, como el hombre inteligente. A mí salen muchísimas mujeres poderosas y con gran personalidad. Y con gran personalidad. Entonces, bueno, era un papel que me interesaba mucho resaltar, porque no se suele contar la importancia de la mujer. Yo creía que fuera una novela muy de fantasía y muy de... Como si yo tuviera 14 años y se me hubiera ocurrido escribir esta novela, ¿no? Bueno, es que no sigues teniendo, ¿eh? Los sueños para tener si no decaen nunca. 14, y bastante, y 15, y 16. Mira, hay cosas en el libro... Un día le digo a Antonio Galáez, yo ya tengo una edad, y dice Antonio, hombre, una y dos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Aa! ¡Gracias!